Yo no sé qué es lo que pasa ahora con los chicos de hoy en día, pero es atroz. Pues nos imitan en lo que pueden, en el pifo, en los andares y hasta en la voz. ¡Ay Jesús, ay de mí! A un pollito el otro día oí decir, ¡qué placer, qué placer! ¡Ay Manolo, quien fuera mujer! ¡Esto puede ser algo terrible! Si ellos logran lo que quieren, habrá que ver. ¿Para qué serviremos nosotras? Pues ellos lo hacen todo, pobre mujer. ¡Ay Jesús, ay de mí! A un pollito el otro día oí decir, ¡qué placer! ¡Ay qué placer! ¡Ay Manolo, quien fuera mujer! Yo no comprendo cómo los hombres se ponen ronco en la boca y hasta corsé. Pronto les veremos de ama seca, ¡qué placer, qué placer! ¡Ay Manolo, quien fuera mujer! ¡Qué placer, qué placer! ¡Ay Manolo, quien fuera mujer!